Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. En este canal, exploramos temas apasionantes que te hacen pensar, desde los misterios de la ciencia hasta los rincones más oscuros de la historia. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte para no perderte futuros episodios. Hoy, abordaremos una de las preguntas más antiguas y fascinantes que ha intrigado a la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Sumario. Introducción a la búsqueda de vida extraterrestre. El proyecto Osseti y sus implicaciones. Exoplanetas, los nuevos horizontes. Vida microbiana en el sistema solar. La ecuación de Drake explicada. Encuentros cercanos, avistamientos y controversias. Fermi Paradox, ¿dónde están todos? Impacto cultural y religioso de encontrar vida extraterrestre. Tecnologías emergentes en la búsqueda. ¿Qué significaría para la humanidad? Conspiraciones y desinformación. Fuentes fiables para el estudio del fenómeno. Introducción a la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Estamos solos en el universo? La pregunta de si estamos solos en el universo es tan antigua como la humanidad misma. Desde que miramos hacia el cielo nocturno por primera vez, lleno de estrellas brillantes y cuerpos celestes en movimiento, hemos sentido tanto asombro como curiosidad. ¿Podría existir vida más allá de nuestro pequeño planeta azul? ¿Hay otras civilizaciones inteligentes allá afuera, contemplando los mismos cielos y haciéndose preguntas similares? Con el advenimiento de la ciencia moderna y la tecnología, estas preguntas han evolucionado de ser puramente filosóficas o teológicas a un campo de investigación, legítimo y emocionante. No estamos más limitados a la especulación y la imaginación. Ahora tenemos herramientas que nos permiten buscar respuestas de manera empírica. La búsqueda de vida extraterrestre toma muchas formas y abarca diversas disciplinas, desde la astronomía y la astrobiología hasta la física y las ciencias de la computación. En el contexto astronómico, la búsqueda a menudo se centra en la detección de exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas fuera de nuestro sistema solar, y en la búsqueda de señales de radio u otras transmisiones que podrían ser una señal de vida inteligente. Este último esfuerzo es más conocido a través del proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, que ha estado operando desde los años 60. Más allá de las estrellas y los planetas, la búsqueda de vida también se dirige hacia nuestro propio vecindario cósmico. Lunas como Europa de Júpiter y Encélado de Saturno, que tienen océanos subsuperficiales de agua líquida, son candidatos emocionantes en la búsqueda de vida microbiana. Pero, ¿por qué es tan crucial buscar vida extraterrestre? Primero, encontrar vida, incluso en su forma más básica, podría tener implicaciones significativas para entender el origen de la vida en la Tierra y las condiciones que la sustentan. Además, si encontráramos vida inteligente, este evento sin duda sería uno de los más significativos en la historia humana, afectando todo, desde nuestra filosofía y religión hasta nuestra tecnología y concepción del universo. Imagina el potencial para el intercambio cultural y científico. Imagina lo que podríamos aprender y compartir. Por último, buscar vida extraterrestre también nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. Nos obliga a mirar hacia el espacio exterior y reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestros logros y fracasos como especie, y el futuro de la humanidad en un universo increíblemente vasto. En este episodio, exploraremos todas estas facetas y más, a medida que profundizamos en los métodos científicos utilizados en la búsqueda de vida extraterrestre, los desafíos que enfrentamos y lo que podríamos esperar descubrir en los años y décadas venideros. Así que quédate con nosotros mientras desempolvamos el telescopio, ajustamos la antena y apuntamos tanto nuestros ojos como nuestras mentes hacia las estrellas. El proyecto SETI y sus implicaciones, un destello de inteligencia en la oscuridad del cosmos. El proyecto SETI, que significa Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, representa una de las iniciativas más ambiciosas y polémicas en la exploración espacial y la astrobiología. Fundado en la década de 1960, este proyecto se ha convertido en el estandarte del esfuerzo humano por encontrar vida inteligente más allá de nuestro planeta. Pero, ¿qué implica realmente este proyecto y qué podría significar para la humanidad si tuviese éxito? Metodología de SETI. El enfoque principal de SETI ha sido, tradicionalmente, la búsqueda de señales de radio provenientes del espacio. Este método se basa en la idea de que una civilización extraterrestre avanzada podría utilizar la radio, u otras formas de transmisión electromagnética, para comunicarse. Los radiotelescopios gigantes escuchan frecuencias específicas del espectro electromagnético en un intento por detectar alguna señal no natural que no se pueda explicar por fenómenos astrofísicos conocidos. También se ha ampliado la búsqueda a otras formas de energía, como láseres, e incluso la búsqueda de estructuras astroingenieriles gigantes, como las esferas de Dyson, que podrían indicar la presencia de civilizaciones avanzadas. Críticas y limitaciones. Aunque SETI ha sido un esfuerzo de largo plazo con el apoyo de numerosos científicos y entusiastas del espacio, también ha enfrentado críticas. Algunos cuestionan la premisa de que las civilizaciones extraterrestres utilizarían medios de comunicación, similares a los nuestros. Otros argumentan que el alcance actual de SETI es muy limitado, dadas las inmensas distancias entre las estrellas y la cantidad casi infinita de frecuencias en las que podrían transmitirse señales. Implicaciones filosóficas y sociales. Si SETI alguna vez tuviera éxito en detectar una señal claramente artificial, las implicaciones serían enormes. Más allá del shock inicial y la emoción, tal descubrimiento desafiaría nuestras concepciones fundamentales sobre religión, filosofía y la naturaleza misma de la vida humana. ¿Cómo reaccionaríamos como sociedad ante la confirmación de que no estamos solos? La respuesta a esta pregunta es impredecible, pero fascinante de contemplar. Contribuciones no previstas. Aunque SETI no ha encontrado señales de vida inteligente hasta la fecha de corte de mis conocimientos en septiembre de 2021, ha tenido contribuciones significativas en otras áreas de la ciencia. Las tecnologías desarrolladas para SETI han encontrado aplicaciones en astronomía, radiodifusión y ciencia de datos. Además, la búsqueda en sí misma ha servido como una especie de espejo cósmico, forzándonos a examinar nuestras propias vidas, prioridades y lugar en el cosmos. En resumen, el proyecto SETI no es sólo una búsqueda de vida inteligente en el espacio, es también una exploración de lo que significa ser inteligente, y ser vivo, aquí en la Tierra. Con cada señal que escuchamos y cada cielo que escudriñamos, nos acercamos un paso más a entender nuestro lugar en este vasto y enigmático universo. Exoplanetas, los nuevos horizontes en la búsqueda de vida extraterrestre. En las últimas décadas, el descubrimiento y estudio de exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, han abierto nuevas y emocionantes fronteras en la búsqueda de vida extraterrestre. De ser un concepto relegado a la ciencia ficción, la existencia de exoplanetas ahora es una realidad científica, gracias a misiones espaciales como Kepler y telescopios terrestres avanzados. Pero, ¿qué significan estos descubrimientos para la búsqueda de vida más allá de la Tierra? ¿Qué son los exoplanetas? Exoplanetas son planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, orbitando alrededor de otras estrellas. Aunque los astrónomos sospechaban de su existencia desde hace mucho tiempo, el primer exoplaneta fue confirmado en 1992. Desde entonces, se han identificado más de 4.000 exoplanetas, gracias a tecnologías avanzadas de telescopios y métodos de detección como el tránsito planetario y la espectroscopía Doppler. Zonas habitable y tipos de exoplanetas. Una de las métricas más emocionantes en el estudio de exoplanetas es la idea de la zona habitable, también conocida como la zona de ricitos de oro, donde las condiciones podrían ser las adecuadas para la vida tal como la conocemos. Esta zona es un rango de órbitas alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir que el agua líquida exista en la superficie de un planeta. Aunque la presencia de agua líquida no garantiza la vida, si ofrece un entorno en el que la vida tal como la conocemos podría, teóricamente, prosperar. Implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. El descubrimiento de exoplanetas en la zona habitable eleva nuestra esperanza de encontrar vida extraterrestre. No solo eso, sino que la variedad de exoplanetas que hemos descubierto, desde Júpiter's calientes hasta supertierras, amplía nuestra comprensión de dónde podríamos encontrar formas de vida diferentes a las que estamos acostumbrados. Tecnología y futuras misiones. Futuras misiones, como el telescopio espacial James Webb y las próximas generaciones de telescopios terrestres, prometen revolucionar aún más nuestra comprensión de estos mundos distantes. Estos instrumentos avanzados nos permitirán estudiar la atmósfera de exoplanetas y podrían incluso detectar biofirmas, indicadores de vida, como oxígeno o metano. Impacto cultural y filosófico. El descubrimiento de un exoplaneta habitable, o mejor aún, la detección de signos claros de vida, tendría un impacto profundo en nuestra cultura y filosofía. Preguntas acerca de nuestro lugar en el universo, la singularidad de la vida humana, y la existencia de civilizaciones extraterrestres pasarían de ser especulaciones teóricas a cuestiones, inmediatas y apremiantes. En resumen, los exoplanetas representan uno de los campos más fascinantes y de rápido avance en la astronomía moderna. Con cada nuevo descubrimiento, expandimos el horizonte de lo que es posible y nos acercamos un paso más a responder la pregunta eterna. ¿Estamos solos en el universo? Vida microbiana en el sistema solar, un enigma por resolver. El sistema solar es un escenario fascinante donde se llevan a cabo misiones y experimentos para buscar evidencias de vida más allá de nuestro planeta. Y mientras que la mayoría de los ojos están puestos en las estrellas y en exoplanetas distantes, no debemos olvidar que algunos de los candidatos más prometedores para la vida extraterrestre pueden estar más cerca de lo que pensamos. En este segmento, exploramos las posibilidades de encontrar vida microbiana en nuestro propio patio trasero cósmico. Marte, el vecino misterioso. Marte ha sido durante mucho tiempo el foco principal en la búsqueda de vida microbiana en el sistema solar. Con evidencia de ríos antiguos y lagos, así como minerales que solo se forman en presencia de agua, Marte ofrece un terreno fértil para la imaginación científica. Las misiones como Persevirens de la NASA están diseñadas para buscar signos de vida pasada en el planeta rojo. Las lunas heladas, Europa y Encélado. Júpiter y Saturno, dos de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, tienen lunas heladas que son especialmente intrigantes para los astrobiólogos. Europa, una de las lunas de Júpiter, tiene un océano subsuperficial que podría contener más agua líquida que toda la Tierra. Encélado, una luna de Saturno, ha sorprendido a los científicos con géiseres de agua que expulsan material desde su núcleo a través de fisuras, en su capa de hielo. Titán, un mundo excepcionalmente extraño. Titán, otra luna de Saturno, ofrece un caso de estudio completamente diferente. Con lagos de metano líquido y una atmósfera espesa, Titán es único en el sistema solar. Aunque las condiciones son extremadamente diferentes de las de la Tierra, algunos científicos especulan que podrían existir formas de vida que utilicen metano de la misma manera que la vida en la Tierra utiliza agua. Venus, cambiando perspectivas. Hasta hace poco, Venus era generalmente descartado como un lugar para la búsqueda de vida debido a su ambiente inhóspito y ácido. Sin embargo, recientes observaciones sugieren la posible presencia de fosfina en su atmósfera, un gas que en la Tierra está generalmente asociado con la vida microbiana. Aunque estas observaciones son objeto de debate, han revivido el interés en Venus como un candidato en la búsqueda de vida. Implicaciones para la humanidad. El descubrimiento de vida microbiana en el sistema solar, incluso si es extremadamente simple, cambiaría de forma drástica nuestra comprensión de la vida y su prevalencia en el universo. Plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Es la vida un fenómeno común o raro en el universo? ¿Qué otras formas y manifestaciones podría tomar la vida? En conclusión. Aunque todavía no hemos encontrado pruebas concluyentes de vida microbiana en nuestro sistema solar, cada misión a Marte, cada estudio de las lunas heladas y cada nueva observación de nuestros vecinos planetarios nos acerca un paso más a resolver uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. La búsqueda de vida en nuestro sistema solar es una aventura en curso, una que nos ayuda a definir quiénes somos y qué significa realmente estar vivo. La ecuación de Drake explicada, calculando las posibilidades de vida extraterrestre. Uno de los hitos más interesantes en el campo de la astrobiología es la ecuación de Drake, una fórmula matemática que intenta estimar el número de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia con las que podríamos entrar en contacto. Aunque la ecuación se ha convertido en un pilar en la búsqueda de vida extraterrestre, también es objeto de intenso debate y escrutinio. En este segmento, desgranaremos la ecuación y exploraremos sus implicaciones y limitaciones. Elementos de la ecuación. La ecuación de Drake fue presentada por primera vez en 1961 por el astrofísico Frank Drake, no como una forma precisa de calcular la cantidad de civilizaciones, sino más bien como una manera de fomentar un diálogo científico. Hoy vamos a hablar de la ecuación de Drake. Es una fórmula que se usa para estimar cuántas civilizaciones extraterrestres podrían existir. Frank Drake la creó en 1961 para ayudar a la gente a hablar sobre la vida más allá de la Tierra. No vamos a meternos en los detalles matemáticos complicados, así que no te preocupes. Vamos a explicar cada parte de la ecuación de una manera que todos podamos entender. La ecuación de Drake nos da una idea de cuántas civilizaciones avanzadas podrían existir en nuestra galaxia. Se compone de varias variables, cada una de las cuales representa un factor específico en la búsqueda de vida extraterrestre. Estas variables son Tasa de formación de estrellas en la galaxia. ¿Cuántas estrellas se forman cada año en nuestra galaxia? Fracción de estrellas con planetas. ¿Cuántas de esas estrellas tienen sistemas planetarios? Número promedio de planetas habitables por sistema planetario. De esos sistemas planetarios, ¿Cuántos planetas podrían potencialmente soportar vida? Fracción de planetas donde la vida realmente se origina, de esos planetas habitables. ¿En cuántos se origina la vida? Fracción de planetas con vida inteligente, de los planetas con vida, ¿Cuántos desarrollan inteligencia? Fracción de planetas con tecnología para enviar señales al espacio, de esos planetas inteligentes, ¿Cuántos pueden comunicarse más allá de su propio mundo? Longevidad de estas civilizaciones. Por último, ¿Cuánto tiempo podrían existir estas civilizaciones avanzadas? Cuando multiplicamos todos estos factores, obtenemos una estimación del número de civilizaciones con las que podríamos, teóricamente, comunicarnos en nuestra galaxia. Recuerda, la ecuación de Drake no está diseñada para dar una respuesta precisa, sino para ayudarnos a entender qué variables son importantes en la búsqueda de vida extraterrestre. Interesante, ¿Verdad? Este es sólo un pincelazo de lo que la ecuación de Drake representa, y en el episodio completo, desglosaremos cada uno de estos factores en detalle. Además, la ecuación no tiene en cuenta factores como la autodestrucción de civilizaciones avanzadas, ni considera la posibilidad de formas de vida completamente diferentes a las que conocemos. Influencia cultural y científica. A pesar de sus limitaciones, la ecuación de Drake ha tenido un impacto significativo en la astrobiología y en la cultura popular. Ha ayudado a cuantificar el debate sobre la vida extraterrestre, proporcionando un marco que los científicos pueden utilizar para estructurar la investigación en este campo. En conclusión, la ecuación de Drake nos plantea preguntas más grandes que las respuestas que ofrece. Aunque no podemos usarla para llegar a un número preciso de civilizaciones extraterrestres, su verdadero valor reside en cómo enmarca las grandes preguntas sobre nuestra existencia, el universo y la vida más allá de la Tierra. Nos reta a buscar respuestas, a explorar más allá de nuestras fronteras cósmicas y a reflexionar sobre lo que significa no sólo ser humano, sino ser una pequeña parte de un universo vasto y misterioso. Encuentros cercanos, avistamientos y controversias, un viaje al corazón del fenómeno ovni. En cualquier conversación sobre la existencia de vida extraterrestre, el tema de los objetos voladores no identificados, ovnis, o los encuentros cercanos con entidades alienígenas suele surgir en algún momento. Estos relatos han capturado la imaginación del público durante décadas y se han convertido en una parte significativa de la cultura popular. Pero, ¿cuánto de lo que escuchamos o vemos en los medios de comunicación es real? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la búsqueda seria de vida extraterrestre? En este segmento, abordaremos los aspectos más notables y controvertidos de los encuentros cercanos con lo desconocido. Avistamientos famosos y documentados Existen casos que han adquirido cierta notoriedad y se han estudiado de manera exhaustiva, tanto por científicos como por entusiastas del tema ovni. Algunos de los más famosos incluyen el incidente Eraswell de 1947, el caso Rendlesham Forest de 1980 y el reciente incidente del USS Nimitz en 2004. Estos eventos a menudo involucran testimonios de militares o profesionales que describen encuentros con fenómenos aéreos inexplicables. Lo que hace que estos casos sean especialmente intrigantes son las pruebas tangibles y los testigos creíbles que los acompañan. Escrutinio científico y gubernamental. Mientras que el campo de la ufología, el estudio de los ovnis, a menudo es criticado por falta de rigor científico. Ha habido intentos serios por parte de gobiernos y organizaciones científicas para investigar estos fenómenos. Proyectos como el Blue Book del gobierno de Estados Unidos o las recientes revelaciones sobre programas gubernamentales secretos demuestran que el fenómeno ovni se toma en serio en algunos círculos altamente especializados. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la naturaleza y origen de estos objetos. El efecto cultural y psicológico. Los avistamientos y encuentros cercanos han dejado una huella indeleble en la cultura popular, inspirando libros, películas y series de televisión. Sin embargo, también se han usado para propagar teorías de la conspiración y desinformación. Esto plantea preguntas éticas y sociales sobre cómo abordar la cuestión de los encuentros cercanos en el contexto más amplio de la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Ayuda o estorbo? Una cuestión válida que surge es si los informes de encuentros cercanos ayudan o entorpecen la búsqueda científica de vida extraterrestre. Por un lado, han ayudado a mantener el interés público en la exploración espacial. Por otro lado, la falta de evidencia concluyente y la abundancia de fraudes y engaños han llevado a muchos en la comunidad científica a considerar el tema como una distracción. En conclusión. Los encuentros cercanos con ovnis y entidades extraterrestres son un tema complejo y polémico que polariza las opiniones. Mientras que algunos ven estos relatos como una prueba de vida más allá de nuestro planeta, otros los consideran como meras anécdotas sin base científica. Lo que es indudable es que estos relatos nos empujan a cuestionar nuestra comprensión del universo y nuestro lugar. En él, y hasta que no tengamos pruebas definitivas, seguirán siendo un enigma que tanto escépticos como creyentes buscarán resolver. Fermi Paradox ¿Dónde están todos? Un misterio cósmico. Uno de los dilemas más desconcertantes en la búsqueda de vida extraterrestre es el paradoja de Fermi. Esta pregunta, planteada por primera vez por el físico Enrico Fermi, se resume esencialmente en ¿Si hay una probabilidad alta de que existan muchas civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia? ¿Por qué no hemos encontrado ninguna evidencia de ellas? ¿Dónde están todos? Este enigma ha cautivado a científicos, filósofos y entusiastas del espacio por generaciones. En este segmento, exploraremos las múltiples facetas de este misterioso problema. ECUACIÓN DE DRAKE Y ALTAS PROBABILIDADES La ecuación de Drake, a la que ya hemos hecho referencia, sugiere que las probabilidades de que existan otras civilizaciones inteligentes en la galaxia son relativamente altas. Con miles de millones de estrellas similares al Sol y una cantidad aún mayor de planetas, parece lógico suponer que la vida, incluso la vida inteligente, podría ser bastante común. Sin embargo, la paradoja de Fermi cuestiona este supuesto optimismo con su inquietante silencio. HIPÓTESIS Y EXPLICACIONES Hay muchas hipótesis que intentan explicar este silencio cósmico. Algunas de las más populares incluyen. El gran filtro, sugiere que hay un filtro, en el desarrollo de la vida que reduce drásticamente las probabilidades de que una civilización alcance un nivel, tecnológico lo suficientemente avanzado como para explorar o comunicarse a través de la galaxia. AUTOANIQUILACIÓN La idea de que las civilizaciones inteligentes tienen una tendencia inherente a autodestruirse a través de la guerra, la degradación ambiental u otros medios antes de poder establecer contacto intergaláctico. ZOOHYPÁCESIS propone que civilizaciones más avanzadas nos están observando, como si fuéramos animales en un zoológico, pero han elegido no interferir o hacerse conocidas. Estamos buscando mal, otra posibilidad es que nuestras técnicas de búsqueda son inadecuadas. Tal vez las civilizaciones avanzadas se comunican de maneras que no podemos detectar con nuestra tecnología actual, implicaciones para la humanidad. La paradoja de Fermi no solo es un enigma científico, sino que también plantea preguntas existenciales para la humanidad. ¿Somos realmente especiales o únicos en el universo? O tal vez somos los últimos sobrevivientes de un filtro cósmico que ha diezmado a otras civilizaciones antes que nosotros. En conclusión. El paradoja de Fermi es un interrogante fascinante que pone a prueba los límites de nuestra comprensión sobre la vida, el universo y todo lo demás. Aunque todavía no tenemos respuestas definitivas, las preguntas que plantea son fundamentales para nuestro entendimiento del cosmos y de nosotros mismos. Este misterio cósmico sigue siendo un área activa de investigación y discusión, esperando que alguna pista o descubrimiento futuro pueda ofrecer una solución al enigma que nos ha eludido, durante tanto tiempo. Impacto cultural y religioso de encontrar vida extraterrestre, un cambio de paradigma. Si alguna vez llegamos a encontrar evidencia concreta de vida extraterrestre, ya sea microbiana o inteligente, el impacto en nuestras culturas y religiones sería monumental. Imagínese el titular, se confirma la existencia de vida extraterrestre. En un instante, todo lo que sabíamos o creíamos saber acerca de nuestra singularidad en el universo sería cuestionado. En este segmento, exploraremos cómo el descubrimiento de vida fuera de la tierra podría cambiar las narrativas culturales y religiosas que han moldeado la civilización humana durante milenios. Sacudida de creencias fundamentales. En casi todas las religiones del mundo, hay una idea central de que la humanidad tiene un lugar especial en la estructura del universo. Ya sea el concepto judeocristiano de que los humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios, o las ideas hindúes de ciclos cósmicos y reencarnación, encontrar vida extraterrestre podría desafiar estos conceptos a sus núcleos. Reinterpretaciones y adaptaciones teológicas. No es inusual que las religiones se adapten a nuevos descubrimientos científicos. Por ejemplo, el sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico y Galileo finalmente fue aceptado por la Iglesia católica, aunque no sin resistencia inicial. Es probable que las religiones modernas encuentren formas de integrar la existencia de vida extraterrestre en sus teologías, posiblemente sugiriendo que estas criaturas son otra de las obras de Dios. Implicaciones éticas. Si encontramos vida inteligente, ¿cómo afectaría eso a nuestro sistema ético? ¿Tendríamos la responsabilidad de tratar a estas entidades extraterrestres como iguales? ¿Qué derechos tendrían? Estas son preguntas éticas complejas que tendríamos que abordar, quizás apresuradamente, en el caso de un encuentro cercano. Nuevo panorama cultural. Culturalmente, el descubrimiento tendría un efecto profundo en el arte, la literatura y la filosofía. Sería una fuente inagotable de inspiración y especulación. ¿Cómo sería su cultura, su música, su forma de comunicación? El conocimiento de que no estamos solos en el universo probablemente impulsaría una nueva era de exploración y curiosidad intelectual. En conclusión, encontrar vida extraterrestre, en cualquier forma, tendría implicaciones profundas y de gran alcance. Podría ser una de las pocas cosas que uniría a la humanidad bajo una causa común o cuestionaría, quizás de manera constructiva, nuestras creencias más arraigadas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. El impacto en nuestras vidas diarias podría ser menos inmediato, pero las ondas de choque de tal descubrimiento resonarían a través de cada nivel de la sociedad humana, quizás de manera irrevocable. Así que mientras continuamos explorando las estrellas y buscando señales en el ruido cósmico, vale la pena considerarnos solo si estamos solos en el universo, sino también cómo cambiaría nuestro mundo si descubrimos que no lo estamos. Tecnologías emergentes en la búsqueda de vida extraterrestre, rompiendo las barreras de la ciencia. Si algo ha definido a la humanidad, es nuestro deseo insaciable de explorar lo desconocido. En la búsqueda de vida extraterrestre, la tecnología es nuestra mejor aliada. No se trata solo de telescopios más grandes o sondas más rápidas, estamos hablando de un cambio de paradigma en cómo abordamos la búsqueda de vida más allá de la Tierra. En este segmento, examinamos algunas de las tecnologías emergentes que están revolucionando nuestro enfoque para descubrir si, de hecho, estamos solos en el universo. Telescopios de próxima generación. Los telescopios de próxima generación, como el telescopio espacial James Webb y el Extremely Large Telescope, ELT, prometen revolucionar nuestra comprensión del cosmos. Estas poderosas herramientas serán capaces de capturar detalles increíbles de exoplanetas, incluyendo la composición de sus atmósferas, lo que podría revelar signos de vida. Inteligencia artificial y aprendizaje automático. La inteligencia artificial está asumiendo un papel cada vez más prominente en la ciencia de datos, y la búsqueda de vida extraterrestre no es una excepción. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos astronómicos en busca de patrones o señales que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano. Nanotecnología y microsondas. La nanotecnología ofrece la posibilidad de crear sondas espaciales más pequeñas, eficientes y económicas. Estas microsondas podrían ser enviadas en grandes cantidades para explorar asteroides, lunas y planetas en busca de signos de vida, a una fracción del costo de las misiones actuales. Comunicación cuántica. En un futuro no muy lejano, la comunicación cuántica podría permitirnos recibir y enviar información a través de grandes distancias, cósmicas mucho más rápido de lo que es posible con la tecnología actual. Este avance podría ser crucial para las futuras misiones interplanetarias y la búsqueda de vida extraterrestre. Redes globales de telescopios. La colaboración internacional es vital en la búsqueda de vida en el universo. Las redes globales de telescopios permitirán una observación continua del cielo, mejorando nuestras posibilidades de detectar transmisiones extraterrestres o fenómenos anómalos. En conclusión, estamos en el umbral de una nueva era en la búsqueda de vida extraterrestre, impulsada por tecnologías emergentes que podrían cambiar la forma en que exploramos el universo. La clave está en la integración de estas tecnologías en un enfoque multidisciplinario que nos permita explorar los rincones más remotos del cosmos. La búsqueda de vida más allá de nuestro planeta es una de las preguntas más fundamentales que enfrenta la humanidad, y estas tecnologías emergentes nos acercan cada vez más a la posibilidad de encontrar la respuesta. Si los últimos siglos de descubrimiento científico nos han enseñado algo, es que nuestros logros tecnológicos pueden, y probablemente lo harán, llevarnos a lugares que nunca antes habíamos imaginado. Y quién sabe, tal vez incluso a un encuentro con nuestros vecinos cósmicos. ¿Qué significaría para la humanidad encontrar vida extraterrestre, un cambio de paradigma? El descubrimiento de vida extraterrestre, si alguna vez ocurre, será uno de los eventos más transformadores en la historia de la humanidad. Los efectos reverberarían en diversas áreas, desde la ciencia y la filosofía hasta la religión y la política. En este segmento, exploramos algunas de las implicaciones más significativas de un acontecimiento tan extraordinario. Reevaluación de nuestra posición en el cosmos. El descubrimiento de vida más allá de la Tierra obligaría a la humanidad a reevaluar su lugar en el cosmos. Ya no seríamos una anomalía solitaria en un universo aparentemente vacío, lo que podría tener implicaciones profundas para nuestra comprensión de la vida, el universo y todo lo demás. Cambios filosóficos y religiosos. El impacto en las creencias religiosas y filosóficas sería inmenso. ¿Cómo encajaría la existencia de otros seres vivos en nuestras estructuras teológicas y éticas? Algunas religiones podrían adaptarse para incluir estas nuevas revelaciones, mientras que otras podrían enfrentar crisis de fe. Desafíos éticos y morales. La existencia de vida extraterrestre plantearía importantes cuestiones éticas. ¿Tenemos la responsabilidad de proteger a otras formas de vida? ¿Cómo abordamos las interacciones con ellos, especialmente si son menos avanzados tecnológicamente? Innovación científica y tecnológica. El interés renovado en la exploración espacial y la astrobiología podría acelerar avances en múltiples campos de la ciencia y la tecnología. Esto podría incluir todo, desde nuevos métodos de propulsión espacial hasta avances en genética e ideología molecular. Cambio político y social. El descubrimiento también podría unir a la humanidad de formas que actualmente son difíciles de imaginar. Podríamos ver una colaboración internacional sin precedentes para enfrentar las implicaciones del descubrimiento. Alternativamente, podríamos enfrentar divisiones más profundas sobre cómo abordar a nuestros vecinos cósmicos. Interacción interespecies. Si encontramos vida extraterrestre inteligente, los problemas se vuelven aún más complejos. ¿Cómo estableceríamos una comunicación efectiva? ¿Cuáles serían las reglas del compromiso? En este escenario, la diplomacia y el entendimiento intercultural tomarían un nuevo significado. En conclusión, la confirmación de vida extraterrestre cambiaría fundamentalmente nuestra percepción de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Cada aspecto de la sociedad humana se vería afectado de alguna manera, desde nuestros sistemas de creencias más básicos hasta nuestra política global y colaboraciones científicas. El descubrimiento podría ser tanto emocionante como desafiante, llevándonos a cuestionar los fundamentos mismos de nuestra existencia y quizás, en el proceso, descubrir un propósito más grande para la humanidad en el gran teatro del universo. Conspiraciones y desinformación en la búsqueda de vida extraterrestre, navegando a través de la niebla. En el camino hacia el descubrimiento de vida extraterrestre, una barrera considerable es la proliferación de teorías de conspiración y desinformación. Estas narrativas, amplificadas por la redes sociales y ciertos medios de comunicación, pueden confundir el debate público, distorsionar la ciencia y socavar los esfuerzos serios de investigación. Veamos cómo y por qué esto sucede, y qué podemos hacer al respecto. ¿Por qué las conspiraciones son tan atractivas? Las teorías de la conspiración pueden ofrecer explicaciones simples y emocionantes a preguntas complejas. ¿No podemos encontrar vida extraterrestre? Tal vez el gobierno ya lo hizo y lo está ocultando. Este tipo de respuestas pueden ser reconfortantes para aquellos que encuentran inquietante la ambigüedad o la complejidad. El efecto Rushwell. Uno de los casos más notorios de conspiración en la búsqueda de vida extraterrestre es el incidente de Rushwell, de 1947. Aunque se ha demostrado ampliamente que lo que cayó en Rushwell fue un globo de reconocimiento de alta altitud, las teorías de que era una nave extraterrestre han perdurado. Este tipo de historias alimenta la desconfianza hacia las agencias gubernamentales y científicas. Los peligros de la desinformación. Más allá de alimentar la desconfianza pública, la desinformación y las teorías de conspiración pueden tener efectos nocivos reales. Pueden desviar la atención pública y los recursos financieros de la investigación científica legítima, y crear un ambiente en el que se vuelve más difícil discutir o abordar preguntas científicas serias. ¿Cómo combatir la desinformación? Educación científica, una de las defensas más efectivas contra la desinformación es una población bien educada. La alfabetización científica permite a las personas evaluar la información críticamente. Transparencia en la investigación. Cuanto más transparentes sean los científicos y las instituciones sobre su trabajo, más difícil será para los teóricos de la conspiración pintarlos como actores siniestros. Verificación de hechos y periodismo responsable. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar la información antes de publicarla. Un periodismo sólido puede actuar como un antídoto contra la propagación de falsedades. En conclusión. La desinformación y las teorías de la conspiración son obstáculos significativos en la búsqueda de vida extraterrestre, pero no son insuperables. Al fomentar la educación científica, practicar la transparencia y apoyar un periodismo sólido, podemos crear un ambiente más propicio para el descubrimiento científico y el diálogo público informado. En la búsqueda de respuestas a uno de los mayores misterios del universo, la claridad y la verdad son nuestros aliados más valiosos. Fuentes fiables para el estudio de la vida extraterrestre, como separar el trigo de la paja. En un campo tan emocionante y en cierta medida especulativo como la búsqueda de vida extraterrestre, la calidad y fiabilidad de las fuentes son especialmente críticas. A medida que el interés público en la vida fuera de la Tierra crece, también lo hace la cantidad de información disponible. Sin embargo, no toda esta información es igualmente valiosa o precisa. Veamos cómo podemos acceder a fuentes fiables y qué hace que una fuente sea digna de nuestra confianza. Instituciones académicas y de investigación. NASA. La NASA ha sido un pionero en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Sus misiones a Marte, Europa, una de las lunas de Júpiter, y más allá están en primera línea en la búsqueda de vida. SETI Institute, especializado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Este instituto lleva a cabo investigaciones serias utilizando métodos científicos rigurosos. Revistas científicas PRB Web. Publicaciones como Nature, Science, y Gistrow-Biale y Journal son ejemplos de revistas científicas rigurosas donde los expertos en la materia revisan cada artículo antes de su publicación. Estas revistas son excelentes fuentes para entender los últimos avances en el campo. Investigadores y científicos reputados. Manténgase al tanto de los trabajos de científicos de renombre en el campo de la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre. Las charlas TED, las publicaciones en medios académicos y las cuentas de redes sociales de estos expertos pueden ofrecer información actualizada y confiable. Libros de ciencia popular y documentales. Algunos libros y documentales realizados en colaboración con científicos expertos pueden ser fuentes confiables y más accesibles para el público en general. Sin embargo, siempre es bueno verificar las credenciales de los autores o creadores. Herramientas de verificación de datos. Sitios web como Snopes o FactCheck.org pueden ser útiles para verificar rápidamente la veracidad de una afirmación o teoría popular. Aunque generalmente se centran en temas políticos o de actualidad, también abordan temas científicos de interés público. Cautela con las redes sociales y blogs. Si bien las redes sociales y los blogs pueden ofrecer perspectivas interesantes, es crucial ser escéptico y verificar la información de estos canales con fuentes más confiables. Conclusión. Al acercarse a la gran cuestión de si estamos solos en el universo, la calidad de la información es tan crucial como la pregunta misma. Debemos aplicar el mismo rigor científico a nuestras fuentes de información como lo hacemos a nuestros telescopios y sondas espaciales. Al hacerlo, no solo nos acercamos a la verdad, sino que también honramos el espíritu de descubrimiento y curiosidad que nos impulsa a mirar hacia las estrellas. Conclusión final, las respuestas que buscamos y las preguntas que aún no hemos hecho. La búsqueda de vida extraterrestre es un tema que ha capturado la imaginación humana durante siglos, pero es en los últimos decenios que hemos comenzado a aplicar herramientas científicas rigurosas para intentar responder a esta antigua pregunta, ¿estamos solos en el universo? Desde el proyecto SETI hasta la exploración de exoplanetas y las misiones a Marte, estamos trabajando para entender mejor nuestro lugar en el cosmos. Hemos explorado muchas facetas de este tema apasionante en este episodio, desde las tecnologías emergentes que hacen posible nuestra búsqueda hasta los dilemas éticos y filosóficos que, plantea la posibilidad de encontrar vida inteligente fuera de la Tierra. También hemos visto como este campo está plagado tanto de información rigurosa como de desinformación y sensacionalismo. El discernimiento crítico, entonces, es una herramienta igualmente crucial en nuestra búsqueda de conocimiento. Pero quizás lo más importante es que la búsqueda de vida extraterrestre nos sirve como un espejo, reflejando las preguntas más grandes sobre nuestra existencia, sobre lo que significa ser humano y sobre cómo definimos la vida misma. Ya sea que descubramos microbios en Marte o interceptemos una señal de una civilización avanzada, la verdadera revelación será lo que estos descubrimientos nos dicen sobre nosotros mismos. Si algo queda claro, es que aún estamos en las etapas iniciales de esta emocionante búsqueda. Cada descubrimiento plantea nuevas preguntas, cada avance tecnológico amplía las fronteras de lo que es posible, y cada nuevo dato contribuye a un cuerpo de conocimiento en constante evolución. Por tanto, aunque podamos desesperar ante la magnitud de lo desconocido, recordemos también que en esa inmensidad reside un potencial ilimitado para el descubrimiento, la innovación, y quizás más importante, para un mayor entendimiento de nuestra propia existencia. Así que, ¿estamos solos en el universo? La respuesta todavía no está clara, pero el viaje para encontrarla está resultando ser tan fascinante como cualquier destino posible. Y ese viaje apenas está comenzando. Y con eso, llegamos al final de este fascinante episodio de, Desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Espero que este profundo viaje a la búsqueda de vida extraterrestre haya ampliado su comprensión y privado su curiosidad tanto como a mí al prepararlo. Si has encontrado valor en este contenido, te invito a que le des me gusta al vídeo y lo compartas con tus amigos, familiares y redes sociales. Cuanta más gente acceda a este tipo de información de calidad, más podremos entender colectivamente sobre los misterios que nos rodean, y mejor preparados estaremos para enfrentarlos. Así que no olvides suscribirte para estar al tanto de futuros episodios, donde seguiremos explorando temas que desafían nuestra comprensión y expanden nuestras mentes. Hasta la próxima vez, este es, Desvelando secretos, GPT y su conocimiento, y me despido deseándote un día lleno de descubrimientos y maravillas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.